La fiesta de show, definitivamente eso sí es lo que está mejor, que usted tenga un evento y que se vaya a la segura con un show de primero. Claro que sí, si quiere aprovechar las promociones para todo tipo de eventos, señoras y señores, show de retos dinámicas para toda la familia, desde niños hasta los abuelitos participan en todo el espectáculo, así que aprovechen los descuentos que tenemos aquí. Muy bien. Gente regia, promoción de descuento, 50% de descuento solamente de febrero. ¡Guau! ¡Córrala con papá!